Grupo Cero Televisión Ella no dice nada, pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el simposio Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo si tú nada me darás En verdad nada daré, pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Es tarea de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el simposio Como a mí se me canta Otra Otra Soy casi feliz Más fuerte Canción desesperada Y festejo el simposio Y festejo el simposio Como a mí se me canta Soy casi feliz Y festejo el simposio Y festejo el simposio Muy bien, muchas gracias Hoy es el cumpleaños de Hernán Cossack Que ha venido al concierto Que está ahí al fondo Hola, hola, hola Adelante Entonces, después le cantaremos una canción Vamos a ver qué canción le elegimos Ay, 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 cuánto he sufrido No tenía una de sufrimiento ¿Una de sufrimiento? No sé, eso de sufrimiento y los poemas de amenaza no va No suele haber Bueno, entonces Entonces vamos a hacer Soy toda tuya Uy, uy, uy Vamos, mía Venga, cuidado No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos para ti Mira mis ojos brillando Para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios Desiertos 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 Para ti Mira mis ojos Brillando 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 Para ti Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Soy toda tuya Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí esta noche Para los tiempos que corren Una voz cerca Por la radio Lo dijo Hoy si quieres ver Lo nunca ha visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad En cataratas desplegadas Sal a la calle 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 y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. ¡Bienvenida Marta! ¡Bienvenida! hace 10 años mira que actual que es viste la poesía viva la poesía de premonición 10 años bueno entonces vamos a seguir con las premoniciones de la poesía estoy perdido entre nubes de olvidos tangos una multitud abriendo a puñetazos un futuro hombres desesperados de amor mujeres sale viento hombres mujeres flameando banderas de impieras la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio la voz del pueblo gritándose a sí misma sobre vos un pueblo entero quebrado por un grito no va más ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad y en la canción flotando nuestro nuestro cuerpo la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio la voz del pueblo gritándose a sí misma a sí misma ser rebos un pueblo entero quebrado por un grito no va más ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y pondremos en la canción fuerte fuerte todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire hasta nosotros la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio dale la voz del pueblo la voz del pueblo gritándose a sí misma ser rebos un pueblo entero quebrado por un grito no va más ya nunca más volveremos a implorar de rodillas un pueblo entero quebrado por un grito no va más ya nunca más volveremos a implorar de rodillas rodillas muy bien muy bien muy bien estáis mejorando un montón muy bien muy bien quebrado 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 lo que le da tu cantar me resulta encantado muchas gracias así vamos a poder seguir muchas gracias de lo que se trata de seguir después volvemos barbucear 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 cuando ya no queda que a poco iré diciendo iré diciendo primero una palabra solitaria después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que nos recuerden la palabra temblando llorando llenos de miedo no dejar de decir no dejar de decir me fui cayendo y por una artimanía del destino me veía caer me veía caer a veces iba cayendo como la nieve lentamente más que caer el verdadero juego era era volar a veces volar era caerse violentamente contra la nada contra la tierra contra una mujer que se no no ni no no ni 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 no 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 atravesaba el alma, fui libre, todo lo que quise de tanta libertad, me fui polienando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad, el hambre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese. Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirás. Alguna tarde morirás. Muertos yo los miraba en tontecidos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. Tu... Muy bien, va a bucear. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas Jorge, bienvenido. El amor existe y la libertad, Jorge. Fui un hombre amante de la libertad, de los venturosos días por venir, después cayeron sobre mí, la guerra a sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos, aquel bello rostro de los recuerdos, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. De la muerte, de la muerte. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza, el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura. Una escritura hambrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las lejas. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe. Silencio, silencio, silencio era lo único que pedían. Gritar fue el único deseo. Gritando, gritando, embudeciendo, para no morir. Recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir. Para no morir. Quise volar como los pájaros, brunir como las bestias. Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo de nombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opusé mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció. Le fui poniendo alas, bujías electrónicas, motores supersónicos, a mi canto. A mi canto, a mi canto. Mi canto, a mi canto, a mi canto. Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar Matar, matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía La poesía, úsala La poesía, úsala Buen arma contra el enemigo La poesía, úsala La poesía, úsala Buen arma contra el enemigo La poesía, úsala Buen arma contra el enemigo La poesía, úsala Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Vemos que es muy beneficioso eso de los simposios Mira lo que le pidió Después de cumplir 70 Después de cumplir 70 Verdura fresca La carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el cardiólogo Y yo casi llorando Le dije adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor sólo sentía Dónde había comida Amor sólo sentía Dónde había comida De mi sexo De mi sexo nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad Sexo no había Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme De tanta crueldad Comencé por comer Dulce de leche Y así pude Llegar a los setenta y nueve Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Sin merejana Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Sin merejana Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Sin merejana Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Si me dejan Que tiene que cansar Poemas antiguos Mañana mismo Te estiro dos o tres Por la cabeza Espera Viajar a hablar Por deseos fuertes De la infancia Rubicunda Rubicunda voz Para el corazón Para el corazón Para el corazón De la bestia Ferón Ajada cruz Sobre los hombros El que no se anima El que no se anima A vivir Cuando desconfío Rastreo Mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz Una voz que de noche Nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas Los pequeños búhos Del terror Busco una palabra plena Para el corazón De la bestia Ferón Ajada cruz Sobre los hombros El que no se anima A vivir Ajada cruz Sobre los hombros El que no se anima A vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abacón Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir Amar Hablar Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino 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 ¡Victoria! 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 ¡Puedes entrar! ¡Victoria! ¡Adelante Victoria! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Muy bien! En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos para darte más Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonia, mi pequeña agonia Caminé como un poseído todos los caminos Sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz sobre la cara sombría del amor Y tú a veces reías y contabas para mi bien Besos enormes que me dabas mientras dormía Caricias embriagadas, torpes, sudor insondable Y en tus frágiles sueños yo era un caminante Alguien que no llegaría nunca sitio alguno Un amante sin cuentas, un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos para darte más Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia En el intento de darte todas las horas Nací feroz Nací feroz Bueno, tú Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz Atómico Silvestre Desde el comienzo fui un incalculable error No tuve límites Explote también contra mi vida Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo Soy el que agranda el universo Nací feroz Atómico Silvestre Nací feroz Los límites al ser y volando a él a luz, pastro de los encuentros. Nací feroz, atomico, silvestre Nací feroz, atomico, silvestre Nací feroz, atomico, silvestre Nací feroz Yo creo que es táctica defensiva Táctica defensiva Yo estoy en la cama esperando que ya vuelva para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tregrado bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se coge una pulmonía Con cuarenta y dos de fiebre Con tos, con mucha tos Y un profundo dolor En la espalda y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y usted así mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tómelo como al pasar Casi, casi natural Yo tengo una canción muy bonita ¿No hay otro estrofa? ¿Se termina ahí? Lo agarraron ahí y ya está Se terminó ¿Y qué querés? Ya es bastante, ¿no? La chica era histérica total No hacía nada Lo agarró Sin apretar Y sin despreciar el tamaño Y eso es toda una ilusión Para el tipo Calculá Calculá Yo voy a cantar Y a recitar sobre todo Y ella va a bailar En el espectáculo Lo planeamos en el plato volador Como ustedes verán En la tarjeta Sí Tenemos una relación extraña Con los extraterrestres ¿Viste? Los tipos piensan Que yo escribo bien Dice Que eso es un pasaporte A las estrellas Calculá Hoy te canto Amada mía Para poderte decir Que el amor que te tenía Se ha fugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego Y me los como Sin ninguna Dignidad No sé No sé si podré quererte Como la he querido a ella No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero al llegar del trabajo Ella se pone a bailar Y deja caer su falda Y me muestra las braguitas Y mueve el culo con gracia Pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Después Estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas de Huidoro Me quedo dormido y sueño Hay una historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor Elena quiero contarnos un chico ¿No? ¿No? Se lo estoy mostrando Toda la semana Vaya a saber los sueños Que tiene esta chica ¿No? Soy un hombre Nací hace 50 mil años Y tengo Derecho A la palabra Un hombre Por el amor Una Por el amor Por el amor Soy un hombre Por el amor Por el amor Por el amor Un ansia Por el amor Un ansia Por la música Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Pepe y la muerte Pepe y la muerte Pepe Pepe Ppe Pepe pero tembló y lloró. Se alzó radiante y bella, cual si fuera una hembra. Desnudo su ceguera y también me besó. Fue un beso prolongado el que me dio la muerte y murmuró entre dientes, pobre hombre lo amo. Yo la escuché a medias, pero igual pise el freno, cuando vi su sonrisa por decirle que no. Bajó la cabeza, tal vez avergonzada, de casi haber pensado que yo iría a morir. A reclamar la mía y solo para mí, como los hombres hacen con el amor la muerte. Yo amé con locura, le dije todo amor y también con locura, quiero amar la vejez. Sé que me llamarán con cierto frenesí, tambores de la muerte, y yo podré decirles. Aquí traigo este trozo de arena del mar, para recordar amada, extendidos en la arena. Tú me quisiste besar y yo te dije que no, y llorando me dijiste, si tú no quieres morir. Para estar al lado tuyo, haré de la muerte vida. Para estar al lado tuyo, haré de la muerte vida. Estaba con dos amigas, sentadas en el bar, y él me disparó tres tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Hicí movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza, le dieron al cantinero, le dieron al cantinero, y una que rebotó en la lámina de acero. Di una vuelta y le pegó al mismo que disparó, y la otra tiernamente. Entró sin hacer herida, en la piel de una mujer, y murió de enamorada. No, la mujer, la que murió, fue la bala. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza, le dieron al cantinero, y una que rebotó en la... Todos juntos, la mina de acero. Di una vuelta y le pegó, al mismo que disparó. Y la otra tiernamente, entró sin hacer herida, en la piel de una mujer, y murió de enamorada. No, la mujer, la que murió, ¿quién fue? La bala. ¡Aplausos! 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 Hacemos locuras varias, y después, como en el cine, nos divertimos con nada. Y yo te vi tan seguro, mintiendo como mentías, que me agarré a tu cintura y bailé como querías. Y la Lola se moría, de envidia al verme mover mis ojos y mis caderas, como una actriz verdadera. Como una actriz verdadera. ¡Bravo! Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Dormí... 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 Yo converso mucho con la muerte. ¿No viste? Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. Ustedes le tienen un poco de miedo a la muerte, ¿no? ¿Saben por qué? Porque son jóvenes todavía. Cuando uno es viejo, la muerte no se atreve con uno. No, claro. Viste, yo me acuerdo siempre una frase de Jorge Luis Borges, el escritor argentino ese tan famoso, que el tipo decía que hasta los 100 años uno se moría de casualidad. Que después de los 100 años uno elegía morir. ¿Saben a qué edad murió? A los 99. El tipo no quiso elegir morir. Qué increíble, ¿no? No, yo no tengo problema. Yo, según Virginia, 150, pero siempre es muy exagerada, ¿no? Pero ponenle 130. Sí, Virginia es muy exagerada. Yo digo, vas a bailar hasta los 90. Y ya saben lo que me contesta. Voy a bailar hasta los 120. Es un poco exagerada. Se ríe, pero es así, es un poco exagerada. ¿Qué vamos a hacer? Hay una niña que dice que es exagerada. Me contaron hoy, una niña pequeña que dice, mi familia dice que soy exagerada. Mirá vos lo que aprendió la niña. Bueno, resulta que tengo dos chistes de la sala de parto y se van hasta la casa a dormir. Uno de ellos es el médico, la embarazada está por parir y le dice, ¿Quiere que entre el padre del niño? Y le dice, no, 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 que se va muy mal con mi marido. Después. Y el otro es... Está el hombre en la sala de espera y sale el médico de la sala de parto. Dice, señor, su mujer ha tenido quintillizos. Y el tipo dice, soy un cañón. Es decir, pero limpio porque traigo un todo negro. Uno, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo. Humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido, de ciega libertad. Y se avalanza y toca, y en todo lo que toca. De vida y fuego danza en ese compás. Que viene, te desborda. Te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá. El sexo, el sexo divina, porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina, porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. 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 Controlar.